Hola, hola, muy buenas noches familia. Hoy cambiamos tesitura, dejamos el Dakar aparcado y nos vamos con un poquito de barro, un poquito de sufrimiento en SnowRunner. Seguimos en Taimir y vamos a empezar hoy el directo con la misión Recuperación de Muelle. Ya os pongo pantalla de juego, estamos sincronizando con los que vamos a entrar online y nada, en breve ya estaremos rodando por aquí, por los caminos. Voy a quitar el muteo porque así. Al final, los que venimos de farming es como muy tedioso. Vale, Meskosme está dentro, Halloween también. Y ahora es cuando entra Pato y echa a alguien. ¿Quién será? Ostras, me falta el motor del Kirobex, claro, por eso no tiraba el otro día. Me falta el motor, ¿y cómo andaba yo en el camión con su motor? Me falta el motor, claro, es que el otro día va a explorar. Y digo, joder, qué poco tira. ¿Dos losas de cemento, una carga enorme? Exacto. ¿Quién ha dicho sufrir, no? Cantera. Yo tengo el mismo camión ya preparado del otro día. La carga enorme no sé dónde se carga, dónde se coge. Creo que es en el otro mapa, no es en cantera. La carga enorme creo que son cuatro o cinco horas. La carga enorme se carga aquí en el taller. Ah, es verdad, está aquí, está aquí, ahora lo veo. ¿Es una sola carga enorme? Bueno, pues nos vamos a una, una, una. Pero son dos losas de cemento que nos iremos primero de todo a cantera. A ver un poquito. Dos losas de cemento. Ah, son dos losas de cemento después. Dos losas de cemento. ¿No sacamos dos losas de cemento del otro bote? Sí, pero necesitamos dos más. La gente, ¿por qué no piden cuatro directamente? Más que nada, más que nada para joder. A ver, ¿qué llevamos? Ya veo a alguien aquí que se ha cogido. ¿Qué es eso? La madre que me parió. Esto es un New Holland, por lo menos. Es fin. Vale. Ah, el K700, ¿no? El K700. No, el K7, eso. Eh, ha desaparecido. No, porque estaba sin repostar, porque el taller no lo tengo abierto del todo en Carolina Norte. Que estás en la velladura. Se me quedan dos mejores ahí y ya pararé. Es estrecho, eh, el tractorcito este. Y lo necesité porque había una puente con dos maderas y este lo pasa seguro. Tú llevas reparación ahí, ¿cierto? Llevas y... No, pero no me voy a llevar esto, no me voy a llevar esto. No, porque falta el motor, sin el motor, sin el motor le cuesta tirar. Sin el motor grande. Y como volquéis no va a poder. Ah, necesitamos una grúa y otro que cargue. Ah, ¿otro que cargue? Claro. Vale, pues... La gente espera que salga. ¿Yo cojo algo? ¿Me pongo yo una de carga entonces o qué? Ahí pelearos. Yo voy con una de carga. Cojo yo la grúa. Ya, saqué yo. Pues llevo yo combustible. Entonces yo tengo que llevar. Yo cojo lo que quieras. Yo según que cogas tú, cojo yo. ¿Qué, vamos a reírnos un rato o...? Bueno, a lo que surja. El otro día con Halloween lo sacamos bastante bien. Las dos losas. Es que ya será la tercera vez que nos metemos por ahí. A ver, ¿qué he sacado? ¿Qué voy a coger yo? Un White Western. White Western. Si tú cargas. Entonces yo llevo combustible. Vale. Así. Es lo más loco que puedo sacar con combustible. A ver. ¿Combustible? Sácate un pequeñajo de estos. No, hombre. Que si volcamos... No, algún camión que pueda tirar. El cat. El cat. ¿Esto? También, bueno. Sí, está bien. Cuál lío. Vamos para allá. No, para allá no. Hostia, puta. Siempre me pasa lo mismo. No sé por qué aquí siempre me imagino la salida aquí atrás, ¿sabes? Para allá, no para allá. Para allá. Poli. ¿Qué pasa? Que no va esto. Qué poca fuerza el día. Y vamos a la cantera de cantera, ¿cierto? A la cantera de cantera, en teoría. Yo creo que tengo ganas ya de acabar la serie de exploración. No, me voy a ir a cola a acabarla. No, me voy a ir a cola a acabarla. Bueno, espera que cargue peria antes que salga volando. Lo estoy cargando. Aunque lo primero será ir a Carolina del Norte a descargar el FEM para poder usarlo. Pues está lleno en el metro de vacancio. Vale. Ya estoy fuera. ¿Qué ha pasado? Me apareció encima a Hello. Y no en el fantasma. Pero bien, ¿no? No, no, en fantasma no, porque salió un chispa en el camión. Ah, pues yo sí, yo te hice el fantasma. Lo ha rozado un poquito. ¿Cuándo? ¿Esto no era para atrás? Vamos a pasar. Quedan 15 días para que salgan 15 días para las expediciones. Veremos qué tal. Además no. ¿Para dónde está? ¿Para qué hora? Solamente el día 1 o a la pre-compra ya. Aquello era... Sigue la carretera, sigue la carretera. Vale, sí. Es el bandit. Está el bandit por aquí tirado. Por donde quiera, espera. Yo voy a bajar al recto. Luego un sitio es diferente. Yo creo que también voy a bajar al recto. Y luego subir, pues... Recto también se sube, ¿eh? Sí, por eso. Y más tú. ¡Jerónimo! 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 Cualquier camino que vaya para la cáncera, pues coja. Yo diría que tratemos... Vamos, esperemosnos arriba y si vuelve... Ya está, ya está, ya está, ya está pato. Yo bajo, yo bajo. Ahora, ya no quiere bajar. Luego me dice que sí, mandra, que no sé qué esto. La última vez que vine, bajé totalmente al pedo, porque ustedes ya estaban subiendo, pasaron y yo quedé... Ahí esperándolo. La verdad es que uno ya ha cargado, porque veo. Ya han cargado los dos. Uno ha cargado y ha estado a punto de volcar. La verdad es que no me da la pena bajar. Lo único, subir por aquí, espera, ya sabes cómo es. Sí, sí. A ver si esto quiere avanzar. Ha quedado aquí... Ahora. La verdad es que no me da la pena bajar. Creo que este es el que va... Creo que este es el que va... Este es el que va... ¿Vos Heroin te ha trasido al bandit? El bandit estaba aquí aparcado Sí, pero de arriba Bueno, en un lugar donde dijo el camión Heroin Yo tengo una cosa que preguntar ¿La misma ruta de vuelta? Sí La misma ruta y luego hacemos el recorrido Por el mapa de Simenburg Hasta el paso sí, ¿no? Vale, pues Porque el camino ese vamos a disfrutar un rato ¿Qué camino? El que baja para el muelle Ese sí que está tal embarrado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De baja para los muelles? Esto va al muelle Simenburg Bueno, hay varias formas de ir Pero bueno, sí Yo no puedo con este camión No me metamos en los primeros mapas Tampoco hay que pasarse Pásenos, Pérez Me queda más Y luego, como si no quiere hacer Lo más complicado El Tatra puede con todo, hombre Yo creo que el Tatra es el camión que más inclinación puede soportar El Fénix ¿El Fénix? No, que ese que aguanta el camión cuando se te inclina Ese es el que aguanta un ángulo mayor ¿Cómo es? ¿No cojas un camión que sabes que es fácil volcar? ¿Lo dijo tactical? No es que no vuelque O sea, ese pone un ángulo imposible Luego vuelca Pero muchas veces parece que vaya a volcar y no lo hace Porque en el juego te dice que cualquier camión que se inclina en 45 grados vuelca Este no es el grado Pero poco le falta para la... Se acerca bastante 45 Ese camión al girar los cuatro ejes La rapidez en modificar el ángulo es más Es más rápida Puedes corregir antes Bueno, ahora veremos qué ruta... Qué problema Yo ya salí Yo también Pero espérate El tema es que tendremos que ir al garaje a dar revuelta, ¿no? No, si tienes más detrás puedes, ¿no? Uy, uy, uy ¿Trás para dónde? El camino de bajada, ¿no? El freno de mano también me voy a mover, ¿sabes? ¿Por dónde vamos a ir? Porque el camino de bajada Espérate, voy a mirar... Es que no sé, no tengo ni idea Por eso, por eso A ver Yo me quedo aquí, que no molesto a nadie Podéis hacer lo que queráis Y yo sigo Reparamos el puente El otro día Que es algo importante, ¿no? Bien, bien, bien Gracias Gracias, Pat ¿En serio no había salido todavía? No Estaba Pera encima mío Y ya estaba delante Pero si Pera ya había arrancado Ya, pero... Estaba viendo el mapa Vos también a donde te ponía a mirar el mapa Arriba del... Arriba del... Arriba del... Sí, pues tenemos que ir por el camino de arriba Por donde el coche ha abandonado Sí, por eso yo iba a girar aquí de para atrás No, no vas a poder, Pato Sí que vas a poder Pero no así Porque estoy lleno No, espera, el taller está aquí al lado Me rescato Sí Sale más a la cuenta ¿Queréis que coja ya la carga grande? Ya lleve Me echamos Es de cuatro, ¿verdad? Es de cuatro, ¿no? Sí, es de cuatro Cuatro Sigamos con... Con algo más de entretenimiento Eso se me hace muy orgullo Espera, espérate, espérate Voy a hacer una cosita Por si acaso Repostad si podéis eso No, no, no Otras cosas, otras cosas Ya tengo la carga cogida Vale Listo Sí me va a ver Lo has hecho Vale, este todo lo compro Y señores ¿Qué haces? ¿Se tenía que activar algo al pasar por aquí? ¿O solo ya al pasar ya se... No, solo al pasar Ah, pero no reposta No, solo repostad No, solo repostad No, solo repostad No, solo repostad Ya, ya, ya Ah, que repostad Bueno Perdón Coger un remolque Es que no puedo coger remolques Creo ¿Pero no me quedé? ¿Lo mutiulen? No, solo repostad ahora Yo no puedo coger con el remolque Igualmente yo prefiero no abrir El camino ¿Por qué? Va a ser posible Hostia, vas con el... ¿Tú vas con eso, pato? Eso es el rígido, ¿no? A la vuelta Vale Pues abre tú Para ver el camino Para todo ¿Que te vas a llevar la cisterna esa? ¿Miedo? No había una más grande, ¿no? No Echa fruco, echa fruco Y a la gente Recordar Que Vigilar al reportar O sea, estábamos muy juntos ¿Cuál es el tuyo? El tuyo El Dan Dan ¿Eh? ¿Qué hizo? Ah Ah, qué bien Ahí está Como que no llevas letros atrás Ah, pero estoy bugueado Porque no me puedo autocargar Qué bien No, esto no va a estar lo bien ¿Tiro? Sí Ah, tú Que estaba bugueado Ah, no, veo que ya se mueve Ah, se me bugueó Que le cargue combustible Yo recuerdo que intenté hacer esto en mi partida y no salió bien ¿El qué? ¿Qué cosa? Maniobro, maniobro El twin steel ¿Y qué? Y lo intentas aquí En su momento En su momento Intenté hacerlo Con el twin steel Y acabé Patas para arriba Yo sigo ustedes No sé dónde vamos Pero ahora como somos mejor Más buenos Tenemos más experiencia Y haremos bien Sobre todo Ojo que hay un arbolito aquí Suelto en medio del camino Me está haciendo muy buena idea Ir atrás de Halloween Porque me está dejando la La marca más grande Que las ruedas doble Que se va a ser otra Es que llevar esa carga Con un camión Con las ruedas que llevas Hay que tenerlo bien puesto ¿Dónde comes? ¿Otra vez? ¿Qué voy a esperar, Patu? ¿Eh? No, no te espero Es que Me estoy quedando A preguntar Si he estado muy atrás Por el tema De que Bueno, joder ¿Te enganchas? ¿Te cojo? No, ya No, no diga eso Que acá No está bien visto Bien Uy, va A ver ¿Cómo lo alzo a este señor? Con esto Si le ha dicho Ha dicho que no saldría bien Pues aquí tenemos la prueba Y al final de todo Lo veis No Dejo Ay, que raro Joder Dejo acá un cacho El remolque Tenía sueño Veamos la potencia De este camión Ah, que bien No me sale enganche En serio Del medio del camión De este ¿Esto de qué? Ah, de camión Mismo se ha quedado ahí Con el árbol Que está Voy con la grúa grande ¿Vos pensabas que no No se va a poder levantar No, por si acaso Carga Llevo el Zik Con la grúa bestia Bueno Es que también Eso está en una inclinación Bastante Que jodide Porque este creo que Este pedra Espérate Espérate Que te lo direccione Un poco para acá Espérate Patu Que voy Pero que quiero Solo agarrarlo Más corto Sí, pero espera 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 Voy a tirar un poco El morro Para mí ¿Y qué tienes? A ver Prueba Vamos 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 Dale Dale Písale Que va He visto La grúa Volcada Ah no Vamos Dale Que traccione Arriba la piedra Ahí está Vamos El problema Será cuando lo sueltes A ver Suelta No Se ha parado Se ha parado Engánchalo otra vez Ahí da La opción Que única que le veo Para que se aguante Ahí de momento No Sería Bueno vale Eso también Ya está Ya está Me voy a hacer un cachito Si le alzará Está la grúa Ahí Harás de sufrir Con la pequeñita No podrás Bueno ¿La pequeña? No No lo levanta Yo lo he levantado Con la amarilla Yo lo he levantado Con el otro Si pero puesto al lado Pero con lo que tiene Bueno La puedes hacer rodar Pero levantar no Y menos como está Está muy lejos Ya verás Estoy azarcando el camión Mira con el cabristante Bueno Pato y sus ideas Tenemos una grúa Enorme Ole Ya lo tiene Ahí estamos Lo seguimos Bien 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 Un pedazo de esos agujeros? Claro, voy a llevarlo opuesto a Meskosme que está sufriendo ahí Engánchate Está lejos, eh Aquí hay troncos para ayudar Es que me tienes que enganchar No, en el momento voy haciendo, no te preocupes, como has dicho, hay troncos A ver, con este camión es lo normal Luego me engancho a tu camión atrás y depende como sea la inclinación y tal, te puedo volcar sin querer Sí, verdad, estoy Ahí donde me paro de estar, ahí estoy recto Pero es en curva Cuidado en esta curva que te viene ahora de izquierda a Halloween porque la piedra esa sobresale Igualmente he puesto la marcha corta, eh Aún así, ya sabes lo que tienes que poner primero Un seguro antes de empezar la curva A ver, con un camión normal se gira bien, pero... Ya, pero eso es un camión Así, así Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Ya un cable Estoy enganchado por el cable Ah, vale Lo que me da miedo es soltarlo A ver, intenta avanzar un poco No sé que me levanta acá ¿Cómo lo llamas, Pato? Sí, yo estaba tratando de acoplar el... ¿No estás? ¿No estás dónde? ¿Coplando el gasolín? Oh Aquí, acá, como parece que hubo un bombardeo No, 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 no Coge el zig, si quieres que te estire Ah, sí, salís, sale Te va a pasar, pues sale Yo no sé qué hace Pato con esas ruedas, pero al final lo saca ¿Qué es todo el terreno? Su nombre lo dice ¿Dónde salta Helium y si no, vas de barro? No lo tengo claro, yo llevo de barro ¿Este camión lleva ruedas de barro? Ese camión quizá no es para esto No, claro, camión ¿Pero qué camión lleva el GMC, eh? Un CAT El CAT 680 es A ver Sí, el CT 680 Que tiene mucha fuerza, pero las ruedas es a punto de vista Ruedas como las que llevo yo Y suspensión peor Porque los CAT son de suspensión plana Ah, mira, veo una cisternita por ahí atrás Ah, de momento va bien, ¿no? Está muy bien ¿Hemos volcado una vez? En carrera norte este lo he usado bastante Y ha ido bien Ese no lo puedo usar porque me falta la mejora de De tracción total, va con tracción trasera Si el camino no es malo, es un muy buen camión A ver, el problema que tiene ese camión es la dirección Que claro, para girar esa largura que lleva Pues Como te encuentres un caminito estrecho No, no, eso es lo peor Lo peor es que se inclina mucho Ah, no me acuerdo, yo por acá he pasado con un Ford 5 No me acuerdo con qué camión Es más estable que no este Un Ramón trailer Esta carrera la lleve en trailer Yo, 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 es que no usar ese camión realmente Para caminos como estos Es un reto, es un reto Sí, sí, por supuesto Hemos venido a divertirnos Hemos venido a jugar Digo, salir de aquí Y hacer tirar como descendientes conme El seguro Ya sé si me ha dado vuelta el sitio No es un problema Está flotando casi No me molesta la luz, si quieres Ya no, pero a mí sí que me molesta Porque refleja en el contenedor Que es más blanco que menos Y me da un cantazo Pero bueno, me está dejando subir acá Ahí hay un almidio del barro No sé qué Sí, se llama barro No, no, el barro No, no, acá hay algo en el medio Porque está frenando No hay camión Y no es el barro No sé si una raíz O un tronco O algo que viene Nada, güey, no recuerdo Ahí agarro Yo no me lo he encontrado Tampoco tengo nada De balanceo ahí Tengo que morder un poco el borde de arriba Y voy a poder subir Cuidado a la izquierda Que no se ve muy bien Pero hay un pequeño desnivel En la hierba No, sí, 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 lo veo Pasa, pasa No, 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 yo estoy aquí de punto Si vienes algún sitio mejor donde engancharte Te enganchas ¿Me han echado a ti o a...? Sí A mí, a mí Voy a echar un pelín para adelante Mira que si no llego a estar ahí Ya estás Ahí no me salvo Ahí no me salvo Ahí no me salvo Ponte más para adelante Puedes maniobrar Sí, 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 es que tenía la corta También Por eso estoy aquí para abajo ¿Qué vamos? Derecha o izquierda Derecha Vale Mira, hago una cosa Tú levanta y yo me pongo debajo Voy trayendo el ZIC por si acaso Ya podrá levantarlo Sí, pero está en desnivel Como se vaya el El tema es Que se me ha enganchado La grúa con el contenedor Ya Y hasta que no la pase no puedo girar Ya está Ya, pero ahí estoy inclinado No, yo Mi idea es ponerme debajo del contenedor Ya, pero tal y como estás ahora No sé si te dará para ponerte No, tira tú para adelante Tira yo para adelante Sí, no puedo maniobrar Tengo que parar de adelante Tenemos que ir Yo atrás no puedo ir Ya me pongo bien A la que tira para atrás me la enderezo Enderezate Ponte como quieras Estoy girando Si levantas la carga Yo me pongo debajo Sí, aparentemente tú detrás Al lado de ella Oh, oh, oh Esto ha sido eso Esto ha sido el solo, ¿no? Sí, sí, yo no he tocado nada Se me ha tirado para adelante solo Bueno, mientras estáis haciendo la maniobra Voy un momento al lavabo Echa medio metro para adelante Geluín Solo equilibro el contenedor Que pueda caer el solito Vale, así ya lo puedo tirar bien Vale, estoy alineado Si levantas me meto Ya está, ¿eh? Ya la puedes dejarlo Tuyo Listo ¿Pato está muy lejos? No sé No, estoy a luz Ya pasó con un chico abandonado Yo no llegaré ¿Cómo? No llegaré ¿Cuánto llevas? Ya quedan 170 A ver qué queda A ver si fueran chiquitas Ah, estamos ya, estamos ya Estamos ya Sí, estamos ya Estamos ya ¿Me puedo repostar? Y si no El de atrás va pasando combustible al de delante Y cuando ya te empate Pues ya iremos repostando No, no, llego, llego Estoy parado Bueno, eso no lo puedo repostar, ¿eh? Eh... Ya sabes cómo tienes que hacer la curvita esta Sí Se antiguándome No Desde la estancia con el cable tirado en el árbol que tienes delante Ya estoy por aquí ¿Cómo vais? Cuando arranque Ah, ya Si ha venido me arranco ya ¿Pongo desde día? Mira, ya está Patu aquí atrás Ah, ya está chupado Ya estamos, ya estamos Aquí ya entramos a carretera y ya estamos Bueno, yo no estoy porque no me puedo cargar gasolina Si estás de camión y vuelves a entrar Cámbiate de camión, sí Ah, esto va al muelle, vale Aquí al muelle, sí La primera a la derecha y luego a la izquierda No Buya o... Mr. Cat Dan Fix Eh... Déjame entrar al cat, Patu Te queda el White Western libre, creo ¿Qué ha pasado? ¿De camiones de camión? Porque no me puedo cargar gasolina Ah, vale Full repostado Ah, vale ¿Qué camión tenés libre por ahí que me pueda pasar? El... El... Vale 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 Vale, Patu Puedes hacer el cambio cuando quieras Sí, sí Ah, va Ah, piñao Dígame ¿Qué camiones de camión? Bueno, pues ya, va a estar aquí ¿Qué camiones de camión? No, pues ya, va a estar aquí País ¿No había un botón para quitar todo lo justo? Sí, hay un botón, si no le podés poner modo no sé qué ¿El de la grúa? No, en general, el otro Le faltan dos pedazos ahí ¿Porque ha dejado dos cachillos por construir? Porque viste que eran más rosa Bueno, a ver, ¿qué nos hacemos? Tengo aquí, he visto una Que es la de, la de, la de, la de Fósiles radioactivos Consiste en... Lo que te digo, fósiles, fósiles radioactivos Entrega en la estación de tren de tierras inundadas Contenedor seguro por 4 Y entrega en la fábrica de tierras inundadas Contenedor seguro por 2 Esta puede estar bien Luego también hay por aquí explorador Muchos para hacer eso Ah, estás mirando contratos Contratos, sí En cargos no he mirado nada de momento Y luego tenemos entrega para prospección Carga enorme Y contenedor de carga por 2 En el yacimiento de aquí de Zimenborg Que se carga todo Ah, mira, pues nos viene de paso esta, eh Esta está bien, ¿no? Esta está bien Nos viene bastante de paso Porque cargamos seguramente en el almacén El contenedor de carga Y la enorme arriba Y la enorme en el taller Pues venga, dale ¿Quién lleva la enorme? Pues tal y como vamos tienes que llevarla tú Digo yo, eh Vale, vamos a ir para arriba por aquí en medio No, no, no No, no, bueno, a ver Yo diría los que queráis seguir por abajo Y alguien que suba arriba y llevarla enorme Cruzándola por el norte Ah, claro, nos viene Si tendrías que volver para el taller Y cogerla ahí Pero en el almacén cogemos los de El contenedor de carga Estoy en el taller Qué rápido ha ido Ese taller Y hoy mes con menos pasamos por el almacén Y cargamos las dos de Dexto Sí, vale Marco yo mis puntitos mágicos Porque si no Me pierdo ¿Por dónde se entra aquí? ¿Por dónde se entra aquí? Ya lo he visto Luego salimos por la otra ¿Qué sale a cuenta? ¿Cruzar el puente? O ir por... Ah, este puente no está reparado O el... El otro Y lo repararás Ah, no? Spoiler Jajaja No, para la izquierda Sí, ya lo veo Por este Por este El puente que está reparado Y luego Saliendo del puente Primero derecha Metemos por el caminito este Que sube por aquí No sé si es el mejor camino Pero bueno Si tú quieres por ahí Vamos por ahí No te preocupes ¿Por qué no? Claro Eh Y os que ya me conozco el mapa Un poco Ya Ya No, 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 no Pero no No me hagas spoiler Vamos por ahí Por eso, por eso Contenedor de carga Cargado Cargada Cargada Yo estoy aquí Marcándolo Tú no te vas con ellos, ¿no? Marcando los puntitos ¿Pero has dejado el camión aquí, Halloween? He cogido otro Vale, que eso es bueno Quiere decir que va a conseguir mi remolque Sí Atún ¿Puedes repostar o no? A ver si me deja Si vuelco esto Ya me coge y me retiro Ya está El semi remolque ancho de 5, entiendo No sé, uno muy bestia Un alto Llevo el camión más pesado del juego ¿Cuál es? Es que esos camiones solo sirven para eso ¿Qué camión lleva? Tengo el Colop 74, 760 La bestia ¿La bestia en cuánto peso? Ah Bueno, sí Hay fuerza También Este nada más Bueno No es manco Si vuelcas no te levantamos ni por asombro No, es que como vuelque esto No, nada, es difícil No Ya puedo venir un Chinook Es bastante difícil de volcar No No, no Solo necesitas bajar cantera al reto Sí Ah, bueno Y un Chinook No sé si podría conmigo ¿Un qué? El Chinook El helicóptero de carga de doble aspa Apache ¿Un coche? Me la pensé ni Contenedor Es contenedor de carga, eh Eh, sí Sí Contenedor de carga, entiendo Sí, sí, sí Ah, tú, ¿sigues? Ahí sí Bueno, me pongo Está con eso Voy a estar como dos horas maniobrando Para mantenerlo bien Carado mal y no sé La maniobralidad del Dan No es su mejor fuerte Pues coge tu enestir Llevaro Es que no se pone en marcha Aún así, para lo grande, eh No, para lo grande que es Gira bastante, pero Ahora tú comparas el camión que llevas tú mescombe Con la maniobralidad que tiene este Cambia mucho, por supuesto Cambia mucho, por supuesto Así que... ha empatado el... el señor El Madrid ha empatado al final ¿No? Tiene que disimular un poco para poder... No, sí, sí Sí, sí Simularon un montón, eh ¿Eh? Un poco más y se pone a saludar No hay camavinga dentro del área Pues saca la pelota y... No he cobrado nada, eh Ya va bien, a ver si mañana gana el Girona Y recuperamos... recuperamos ahí un poquito Espérate que esta semana le van a pintar la cara al Barça A los del Nápoles Porque ganaron contra el Celta de... 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 puro milagro y... y por repetición de penalti y... y la madre que los parió ¿Dónde estáis? ¿Me habéis tirado? Yo me quedé atrás porque fui a activar un carro Espérate, espérate Y me habéis pasado dos Esa es la izquierda Por pies Casi en el caminito que he marcado Madre que me parió A tú me vas a matar ¿Me he caminado? Si Pues si yo me traje este camión para sufrir Si no me hubiera traído brazo Ah, ya sé que hay camiones Cuidado que maniobro Por aquí alguien buscó contra un coso A mí me quitaron el camión Pero es el que buscó ¿Pero por qué aquí? ¿Dónde estoy yo? Ah, vale Ah, qué lindo Sube, 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 sube Por este que estamos pasando ahora No recuerdo haber pasado No recuerdo haber pasado Ah, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Vale, vale, vale Yo he pasado por acá Para no tomarme Una curva de todo mapa Más o menos Me venía por acá por el medio Me he pegado demasiado a la derecha y había ahí un repechón Uy, ya estáis ahí arriba Me he dejado solo a mes, Cosme No, no, no A ver, yo me he parado A sacar algo Uff, uff, uff Uff, se me fue un pariquiar de cara Aunque a mí Yo la he visto Y en el mapa no aparece O sea que ¿El qué? Mira, cerca Mira cerca de dónde estoy yo A ver si te aparece algún mapa Aquí Aquí no hay nada Ah, vale ¿Será que no me acerco lo suficiente? ¿Una mejora? ¿Hay una mejora por ahí? Sí La del triangulito Bueno, ya pasaremos en otra ocasión Sí Pero tienes que saber dónde buscarla Bueno, si no Siempre están las trampas Y he intentado hacerte la gente, decirte nada Pero Cogerla esta no Que salía en el mapa Pero veo que no ha salido Está aburrido, señor de oficina ¿Puedo hacer los trenes? Sí, te esperas dos ¿Dónde estás tú? Ahí Bueno Espérate que el charco Buena idea Si meto la reductora quizás algo Claro que estáis ahí en un sitio más guay No, papá Yo quiero ver cómo pasa, Pato Yo necesitaría Combustible Que alguien con combustible No se vaya muy lejos Te esperamos, te esperamos Tranquilo Dale, que era bueno No hay prisa Porque tengo 65 litros ¿Por dónde vienes? Estoy acá Ah, estás aquí al lado ya, me escondes Mira, con lo que anda aquel ¿Qué pasó? Que no se quedó el camión este Ya me lo ibas a decir ¿Qué te creías que me iba a pasar por todo el barro? Sí Si Si lo que es capaz del camión No lo voy a meter por lugares que no se puede meter Acá estoy en un tronco y haber roto ¿Ahí viene el señor? Ahí viene un escobre Creo que no estoy yo, hay un tronco, eh Uy, guarda que ahí había un tractor Sigue estando, eh Le he dado golpe, pero sigue estando A ver Bueno, a ver si lo puedo repostar de acá No, creo que no, no Eh, Kat Estaba buscando ¿Colo? Que se me vuelve loco Se me cambia Se me cambian las cosas Se me cambia el origen Ya estoy parado delante Ya estoy repostado Ha robado el combustible sin permiso No, es que se cambia solo El tema del origen de repostar se cambia solo Eh, es el típico bug Y como intentes darle Se vas a saltar la partida Ahí no cambié Ahí está Hola, voy yo A enseñaros un camino bueno Pero claro, camino bueno para uno Mente por el medio de los que me cojo Pues yo Y es que no tolero los árboles No son mis amigos Es que te tenés que hacer por ahí amigo Porque está más firme en la tierra ahí Claro, ya lo sé Pero Por eso mismo Pero como que yo no tolero los árboles Prefiero pasar por el barro Aunque sufra Ojo aquí Que pegados a la izquierda Estaba la pendiente Un poco Es por donde voy ¿Sabes sobre mí? El otro con el remolque Había uno más grande ¿no? El remolque Sí, el de ocho Sí, sí que había Este es el nuevo El de la Season 12 Que es más Yo hablé que no El antiguo Es más alto Es más alto Sí, este es nuevo Ah, no lo conozco Es más alto Fíjate el que había El que el rojo No toca tanto al suelo El rojo El rojo que había Que era como una plataforma Ah, vale Sí, lo entero Este es azul Sí, es verdad Es verdad Aquel era Dos ejes Dos ejes atrás Y era más bajito Correcto Muy bien Rafaelita hecha A ver Contratos Contratos ¿Deberta y demanda? ¿Qué es esto? Cosas Cuando la gente compra cosas Losas de cemento Hago en su Marca la puta madre Bueno, bueno Ya Preguntó sobre la misión No Sobre qué es la fuerza Bueno, pues dos Dos de losas De cemento Y Una vez Y cuatro Vamos a cambiarla Hemos hecho mucho No, no Se puede hacer No, no, no Pero es que me raya Tío Otra vez a cantera No, si vamos Voy con este Y me tiro por la Por la Por la Por la cantera No, y aquí llevas Un tres Vale Y estos consumibles Que están por en medio Del mapa No lo sé Hay algún Contrato Contrato no En cargo Sí Instrumento Perdido Tiene pinta de Estamos muy torpes Y hemos perdido Por ahí Si nos recata Se da vuestra Gracias Oh, hay uno De esos tochos De llevarle un taladro De esos enormes Bueno Es la misión De final No sé qué hacer ¿Qué hacemos? Vamos Vamos otra vez a la cantera ¿Quieres ir a explorar? Vamos Va Qué pesados Mira Ya porque os calléis Rescatamos Nos vamos a Imandra A explorar Yo no dije nada Pesaos Tal cual, ¿no? Pero con exploradores, ¿no? Cada uno que lleve lo que quiera, ¿no? No sé Y Imandra no puedo ir Porque está bloqueada Tenemos que ir aquí A Lago 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 Este raro Tiene que pasar Tiene que pasar Vale, se ha bugueado esto Ah, no, coño Estoy atontado Voy a hacer una pequeña compra Tiembla Tiembla ¿Qué va a comprar? Tiembla la tarjeta No, no Es 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 otra cosa No es de Coches Va a comprar un tren No La otra vuelta Dice No, no Tengo que mirar No tengo que mirar Me habían salido ofertas Y ahora no me salen Pero no Mejor Si quieres ir a amor Vamos a amor No A ver A ver Años para cargar Por eso La primera vez que entro ¿Qué vais a coger? Recomendaciones Entre dos Recomendaciones Tenéis camiones Que yo no sé Ni dónde buscarlos ¿Ese bugue Significa bien o mal? Dinero ¿Qué vamos? ¿Hacer exploración de chill? Exploración, sí Sí, ¿no? Exploración Pues para exploración de chill Y para este mapa Me voy a coger esto Yo la furgonetilla ¿Qué furgonetilla? Listo ¿Burlac 6x6? ¿Es el que dices tú? Sí Pero lo tienes No, no Yo no lo tengo Ya son los que no Ya lo sé Voy a comprar aquí Y ahora que ya lo tengo Ah, es fuerte Voy a pillar Aquí hay nieve, ¿no? En teoría ¿Hielo? Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito nada más, ¿eh? Hay más llego que nieve Cogete el abrigo Por eso Hace fresquillo Voy a sufrir mucho Con el marcha No, eso está bien Va a sufrir de combustible Pero no Pero no Pero tú también te estrena En cola, ¿no? ¿Quién? A tú ¿Sí? Y ha ido A tú, ¿no? No, sí A mí no me ha ayudado en cola Porque decía Que quería descubrirla Ah, pero aquí hay hielo Bueno No hay cadenas Para este Pero Vale, pues salgo con él Con él Fíjate otro ¿Tú sabes cómo empecé yo A explorar Por cola? Espera Con él El rufo pequeñajo ¿Cómo se llama? ¿Dónde está mi YAR? YAR No, el YAR no El que te ha echapado El Tuz 166 Ese no lo tengo Ese lo tengo que No, 166 Tuz Sí Ese te lo dan en Te lo dan en Te lo dan en Te lo dan en Taimir, creo Te lo dan en Taimir, sí Y no lo tengo Ese es El siguiente Será en una misión Que lo deben dar Y no lo ha hecho Ah, o sea No creo En un encargado, sí En Taimir No he hecho En Taimir No he hecho encargos También puedes pillar El YAR No sé No los he hecho No los he hecho He hecho solo los contratos Helloween Ponerle freno de mano Al autovuelo Estoy subido He subido En viaje Sí Pero ponerle freno de mano Mira donde terminó Puedes ponerle ¿Cómo se llama? El 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 tanque El MP Voy con este A ver que A ver que pasará No somos muchos Para que me estiréis Vale Estamos 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 Haciendo Estamos Haciendo 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 Por lo tanto No sé para dónde ir Tiraremos Para el sur Porque Ah, mira Si hay Carcado una torre Pues tiramos Para acá Y vamos viendo Muy bueno No hay contratos De exploración Por un casual Voy Sí, verdad Aquí sigue Habían variado Reserva Ah, ah, ah No Exploración Ninguno Reserva Estrategia Broncos Vale Hay pero son Están bloqueados Quizá Con encargos Con encargos Por lo tanto Pues ya irán saliendo Toca ir A buscar Las torres Vamos Todos juntitos ¿No? Claro Si os vais A reír De mí Y ya está Que se ha enganchado Encima de noche Hay que Ahí ¿Qué haces? Que es lento Este Es muy lento ¿Qué has pasado? Y tú Tú vas a sufrir Con ese camión ¿Eh? Bueno Depende de hielo Claro Y pillas hielo Y pillas nieve Bien Espérate Vale Vale Por aquí No hay camino Bueno No sé Irémos Circulando No sé Por dónde Pasar En Imandra Hay en Cola Casino de Caminos No tengas miedo En buscar tus Caminos Ah Es decir Que Si yo veo El bosque Que está lleno De árboles Tengo que pasar Si esperas Encontrar caminos Para todos Los trayectos Presentados En este mapa Te enseñan a explorar Tal cual Te enseñan a explorar Bueno ¿A qué torre quiere decir? No lo sé Qué rápido Perdón Perdón Me comí la valla Ya te va a cadenar ¿Es para tú? No Ah, sí Lo he usado más Acá en zona de nieve Uy, uy, uy Ya estaba con ese No Yo llevo cadenas Y no te lo haces Problemas Tiene peda Que va de punta a punta Pilla Pilla un eje Pilla Un eje Toque el lateral Tiene la aliaza No sé para dónde van No, tal vez ni yo Yo te voy a decir Tiene una correa aquí al lado Eh, espérate De hecho tienes dos Vale Tenemos una aquí a la derecha Que me habéis dicho que no hay caminos Pues nos tiramos por aquí por en medio ¿No? Todo recto ¿Todo loco? No es eso Si no puedes ir por el camino Acá Ah, no Ha dicho que no hay caminos Aquí los pros me han dicho que no hay caminos Pues si no hay caminos Se fabrican No está lleno de caminos No está lleno de caminos Y el vehículo menos indicado Puede ser un camino Es un marchal Pero bueno Lo que vamos a hacer Es lo que llevamos Camiones Si no hubiera dicho eso Tú te ríes del marchal Pero mira que bien que tracción aquí en la nieve Me siguen en la nieve, sí Para nieve neumáticos de barro Para nieve o cadenas Tu árbol de mierda No, no Vos estás pasando por un Mi camino Por un bosque Los árboles están en el medio Están en el lugar donde deberías estar Ya estoy Vea que imagen es tan bonita Esto blanquito Otro observador Queda por otro lado Ah, solo hay dos Ah no Aquí hay otro Bajado por el mismo lugar No Vamos a la izquierda Bueno, Halloween está luchando con su Niño interior Porque El camión ese no entra por ningún lado Bueno, gracias ¿Qué es lo que haces detrás mío? Pues está patinando No, estoy patinando Ya está saliendo No, no Yo estoy patinando No, nada A ver Por aquí por las piedras Pasaremos Esto es un río helado ¿Se puede cruzar? ¿Se puede cruzar? Se puede cruzar Pero con mucho cuidado Bueno, pato ¿Te mueves o no te mueves? Y no puedo moverme Para adelante Pero bueno Si cada vez que yo me muevo Estás pegado a mí también Yo estoy tiendo para atrás Y obviamente se me entra Mío Pero venís aquí ¿Venís aquí donde estoy yo? ¿O tiro yo para atrás? Intento Intento Pero estoy Estoy atrás De camioncito este Que no puedo pasar Entre Entre dos árboles Bueno ¿Dónde quieres ir? A la torre que hay aquí ¿Has pasado el hielo? ¿Has pasado el hielo? Ahí está Vale Voy a dar la vuelta Que ahí no pasó Y yo tampoco Y yo voy a ir tirando Porque veo que vais cada uno Por un camino diferente No, no Yo voy a dar la vuelta Para llegar al hielo Hay que ser muy ancho Para ir por ahí Oh, perdón Oh, perdón Era una boca Por acá Por acá hay poste Si por acá hay poste Quiere decir que por acá hay un camino Que te ha tapado Que te ha tapado De nieve Que te ha tapado Que te ha tapado No Mierda Ya Y no tengo puntos Es así cerca tuyo He comido un escalón Ahí veo las luces tuyas ¿Qué tan cercano? Que el hielo viene por el hielo Estaba en el hielo Yo he cogido el camino directo al hielo Porque me he saltado un escalón Y me esco Ahí está, compad Espérate que veo a Halloween volcado Yo no podía volcarte Ya lo veo ¿Dónde está? En el hielo Yo no sé dónde están parados Estamos los dos durmiendo No, no No es buena idea pararme A ver Yo creo que voy a adelantar más por abajo Y a lo mejor Si te metes en el hielo Y rodeas la piedra Vale Me acuerdo O no me acuerdo ¿Con qué saliste? Con el tatarín Con el tatarín Tatarín lleva cadera No Ni un ratito que hace Bueno Ahí viene aquí Esto ya ha llegado Ya ha llegado Ya ha sido el hielo Coño que se me ha girado el volante solo Estaba yo mirando el mapa Vale Estoy para abajo ¿Quién dijo que no se puede poner a 90 grados? Ah, es que quiero girar la cámara para atrás si me levanta Ah, es que no se puede poner a 90 grados No 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 ¿A tu? ¿Por qué lado? Si no se puede poner Vale, gira a tu izquierda y acelera ¿A tu izquierda y acelera? ¿A la? Ahí está ¿A la? No, espera ¿Qué hora has hecho? ¿Mediodía? Mediodía, sí Pues no, acostúmbrate a las 6 Irá mejor A ver También a vosotros Puede que no os moleste tanto como a mí Eso lo entiendo ¿El qué? Ah, por la claridad El blanco de la nieve No Es que no tengo un problema con eso No, es que siempre recomiendan Demasiado blanco, tengo mala vista ¿Qué vas a hacer? Es un campo piedras, eh No No es un campo La subvención La subvención Se la debo con mañana A ver, ¿quién es el primero en quedarse ahí? ¿Dónde? Ya lo tienes Eh, una cosa Hay uno volcado Vale, porque Eh, somos dos que llevamos cadenas Pato Tú y yo somos los únicos que podemos tirar a los otros cuando están en el hielo Sí Sí, pero Pero Ahora volcamos tú y yo Y en el hielo no hay quien nos saca La grieta al hielo, tío ¿Sí? Y se rompe Ya, ya, ya ¿Te hundes para abajo? No Sí No, pero te salí volando Tienes una torre a la derecha Una torre a la derecha Esto la he marcado ahora los puntos Porque hay un caminito ahí que creo que va para la torre, pero no Caminito Ahí, el techo derecha e izquierda Izquierda del mapa, la derecha de donde Uy, se ha apartado de delante mío Una antena reversa ¿A qué la voy a poner? Si estás tú aquí, no haces nada A ver cómo van los rebotes Uy, una piedra Uy, una piedra Donde las piedras no hacen nada Pasás con la de adelante y no la tocas Pero con la de atrás, sí ¿Empujo? No, no, es que estoy mirando por dónde ir a la torre Ya ha quedado un buen camino Si a esto lo llamas camino No, camino, dile un sitio por dónde pasar Ah, la piedra, la piedra Yo con cadena Como que me voy a patinar como 200 años para subir No, pero es que están heladas Me ha quedado un buen día Muy buenas, Carly Por aquí estamos Me cago en su puta madre la puta piedra Venga No, que me voy para abajo A ver quién volca primero A la izquierda, Pato Ahora sí que es SnowRunner Siempre que jugamos a SnowRunner Será SnowRunner Yo digo el señor, el otro ¿Qué pasó? Ha dormido ¿Qué? ¿Apuedo detrás? A ver ¿Mejoras aquí o no las desbloquea los observatorios? Creo que me parece que no abarcan Las zonas de observatorios están entre medio O sea, en zonas locuras Tienes Espera, solo para que te lo veas venir Fíjate Las tres torres que hay Y lo cerca que están Y el mapa como es grande Enorme Ya lo he visto Yo no me acuerdo Se tiene que circular mucho ¿No? Por lo que yo entiendo No sacas el radar Ah, es verdad Este mapa te enseña a explorar Pero está el radar ese chismoso pequeño En este mapa lo metieron, sí Toma Uy Toma, ¿qué? Claro, se metió alguien aquí Toma, repostado Ah, vale ¿A dónde vamos ahora? ¿Para la otra torre? O vamos circulando por aquí Haciendo el cabra ¿Alguien lleva grúa? No 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 Vale ¿Por qué? No te lo voy a decir Dios Y esto lo encontrarás cuando llegues Ahora lo pillas Remolque de exploración ¿Te acuerdas dónde está? ¿Halloween? ¿Arriba de la montaña? No lo acuerdo Mira el mapa Lo mejor lo ves Ah, pero bueno O sea, puede pasar Sí, pero es chungo de pasarlo Sin grúa Ya, ya, ya ¿Por qué se tiene que quedar enganchado Me escome Si está aquí a mi lado A ver No sé por dónde ir Está muy negro esto Está muy negro Ah, vamos a la vuelta Vamos a la otra torre Y No, pedía una grúa Para 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 hacer algo Que yo desconozco Eh, pues mira Podemos bajar por el otro caminito Para pasar por el Por el otro 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 Caminito Aquí hay un Vamos a ¿Por qué no es programa La estación de tren? Exploramos Espérate Estación de tren A la estación ¿Y dónde está? Ah, coño Está aquí Es verdad ¿Conviene ir por ahí? Por el medio Son todos los arbolitos Chiquitos Eh, ¿no? Yo voy a tardar Como 500 años Pero voy a patinar ¿Molo? No Pero es para el otro Lado, pato ¿Para dónde está la piedra? Es que la estación De tren Está al otro lado ¿No? ¿De la piedra? No seamos cafres Tenemos un camino Aquí adelante Espere Eh, está para atrás ¿Por dónde está saliendo Por dónde está saliendo Helloween? Es lo que yo digo Vamos a hacer cafres Y bajar por ahí Por las piedras ¿Por qué sí? Después va a tener que ir a hacer No me acuerdo si era acá O en qué ¿En qué mapa era Que tenías que subir Arriba de la montaña? Todos No, no Pero hay uno Que tenés que ir a hacer Uno que No sé qué Te dice Y es una montaña El coche no tracciona Ni para atrás ¿Eh? Coche que no tracciona Ni Tiene Tiene cosas Tiene cadena Como cree que tracciona Vamos Llevamos Fuerza Que es el famoso Hielo roto Habláis No, es barro 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 helado Crac, 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 crac Barro Gracias. Capítulo 280 Cuidado a la roca Por ahí Ah, tengo que entrar por la mía ¿Hay carretera? No sé, he buscado Estamos esperando Una, dos, tres, cuatro, cinco ruedas ¿Qué pasó? Sí, Noel, ¿se ha podido llevar remolque, verdad? No ¿Qué? Noel El Marshall creo que no O sí No me acuerdo ¿Y a brillar, seguro? Sí Acá tenemos camino por las vías Es que si no Que no puedo saltar la puta vía Me he quedado aquí enganchado Es mierda, coche No puede pasar un rail Abre los ojos, Laura, pera Aquí hay algo ¿Qué es esto? Eso digo yo ¿Los encargos que se vean ¿Se activan o qué? Sí, sí, sí Ya se dejan activos Mira, mira Última pista Vine al mapa Al mapa A ver Ah, coño, que está aquí atrás Es que la otra opción era empujarte y meterte dentro directamente ¿El qué? Ah, el último Era empujarte dentro directamente Pero ¿por dónde se entra? Aquí, ¿dónde está el remolque este? ¿Dónde está el remolque? Aquí hay zona de carga de repuestos especiales ¡Olé! ¡Epa! ¡Epa! ¡Veo! 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 No hay entrada No hay entrada No, perdón ¿Por acá se puede salir? No, si tenemos que ir a buscar el remolque este ¿Qué remolque? El que hay aquí en medio Esa valla se tira al suelo Por donde pasabas tú, me escondes No Ah, pero ¿a dónde está la cosa que quieren sacar? Uy, perdón No entiendo Lo que queremos sacar está Justo Entre medio de todo Todo eso sería ¿Dónde? ¿Te acuerdas por donde se entraba tú? Ahí no hay una rampa Ya se me ocurre por donde estoy yendo yo Pero soy muy grande No Espera ¿Eh? Dale la vuelta completa a la estación Venga Venga Sí, sí, sí Es rampita Sí, no te preocupes Ya Me cago en el puto Que alguien me haya hecho una mano He peleado con Con un cacho madera Dale Está roto No, se ha roto No, se ha roto Char pasa Dije Dije Que espera Es el único que puede entrar viendo Por ahí entre medio de la pared y esto Por ahí entre medio de la pared y esto Ajá Por ahí entre ellos Vamos ¿Eh? Sí, yo me acuerdo que yo lo hice Pero lo hice con el char Hay otros sitios Pero al menos para salir Para entrar Para mí el más cómodo es este Si pasas Pero tú no pasas, Pato Y tal que he visto yo No llego ¿Qué coño está? Ah, pues sí que pasas Bien justito Pero bien justito, ¿eh? Ah, ahora veo Yo creo Yo creo que el Marshall No puede enganchar El remolque Creo que sí Bueno Bueno Y Pues yo sé que decirte Otra vez Se quedó en 90 grados ¿Viste? A ver Decime que hay un punto de cosas Punto de raíl ¿No? Ahí como No, no, espera, espera No, porque Me desvían Y me meten Para el tren Espera Podemos hacerlo diferente ¿Verdad? Cuidado No, no, no Me maniobro aquí Y los pasos rectos Eso me parece correcto Estuvo encima La mesa de picnic Yo te doy otra opción Sitio de enganche El Marshall Y tirar suave No está pensado A la que aceleras Tío Se vuelve luego Cuesta Claro Si no le pones Perdón Halloween Si no le pones Estaba tardeando Estaba tardeando Ahora ya que están Esos dos señores Ahí adentro Que saquen el bicho ¿No? Si, si Yo no voy a entrar Te conviene Te conviene pasar Hasta acá Hasta donde estoy yo Pérez Ah, por ahí Si, ya lo veo Si, porque Si no te vas A dar la vuelta Y ahora voy yo Y les entro Por otro sitio Yo no me acuerdo De esto No, por ahí No, pero Te dije Que por acá Acá bajas Derecho Mira dónde está Bajo Acá dónde Están las piedras Estas Por acá Dónde están acá Eh, donde Estoy yo Si es por acá Es por donde estoy yo Entonces digo Por acá Tengo Ahí entra Mi cosme Como se sabe Todos los caminos Pero creo que Me es cosme No va a poder bajar Por acá Porque tiene Un camión Un auto Demasiado Se me ha Se me ha bugueado Que sube Ahí Casi Todo ya Lo bestia ¿Qué pasa? Te vas a dar vueltas Te puedo dar vueltas Ah Estás hablando De un Marshall Espera, espera Tranquilo Y apenas vuelca Bueno, señor No, cabrito Eh, espera Dime Te puedo echar la bronca ¿Por qué? Hay algo que se llama reductora y bloqueo de diferencial También tienes razón Bueno, heroine, bueno Pase nomás ¿Por dónde has entrado? Por el otro lado Ah, por donde salí yo Por el figas Vale No, mirálo, mirálo, mirálo El otro Subiendo hacia el árbol Oh, 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 oh Lo veo Está a punto de volcar Que el owing sube No va a pasar Pero sube Ya estoy Ya he pasado ¿Qué equilibrio, tú? ¿A probar a enganchar? Sí Pero creo que no puedo Heroine dice que sí Pero yo diría A ver, bueno Me parece Yo viéndote antes por atrás Diría que no Me parece recordar Que el Marshall no lleva Si no, si no te se recoplé Pues no tiene No No tiene Es para tu Ah, no El único que voy a ver es para tu Espera que me quito, Pato ¿Y por dónde saldréis? No lo sé Yo voy a salir por acá Por donde entró Heroine Vale Eh, ¿qué digo yo? Con mucho cuidado Que os vais a reventar las ruedas Eh, lo digo porque Paso primero Para que podáis tirar Si acaso Uff Yo no me he bloqueado ¿No? ¿Por qué no puedo retroceder ahora? Ahora Ah, porque estás vos pegado Uh, uh Tira, tira, me come Que tío No me quería enganchar a ti Pero el automático ha elegido ¿Sabes? Bueno, espérate que doy la vuelta Ah, bueno Que tú vas a salir por aquí Por aquí mismo Así que Te estiro un poquito mejor Te estiras un poco más Y ya está Ya dejaremos eso ahí Aparcado el remolque Y ya ¿Llego? Sí Bueno, me tomo un poquito de velocidad Porque estamos patinando como locos Ahí vamos Bien Me salió Ahí está ¿Vale? Listo Pues salgas tú primero Ya salgo Rodea por mi izquierda Muy bien Realmente yo cuando hice este mapa Sin saberlo Vine con el mejor explorador Para estos huecos Pero al final Uy, 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 uy Vale, de fin Al final el remolque ese Tú lo puedes comprar ¿Por qué? Pues te lo dan Pues te lo dan Para que lo van a comprar Es divertido que ha sido ¿Hombre? Sí A ver Realmente Es un encargo Ah, es un encargo Sí, señor Te lo pedirá Que es el Antiguidad independiente No ¿Cuál era? Bueno, pues hasta aquí la aventura En encargos no me sale ninguno Ya debe ser alguno de estos Eh, porque no está activado aún Vale Ah, mira Mira, los del gobierno de Kolsky Son los de exploración Que sea flote Y situación de detención Oh, oh, energía para las masas Los putos troncos Reservas y estrategias Estratégicas Los tres largos Ah, muy bien Mira Es contrato El de prototipo olvidado Ese, ese Pero mira Yo tengo derecho Sí Eh, ahora pues La opción sería Bueno, primero Dejarás el coche aquí Espera Ah, sí Para llevarte ese remolque Estirando el próximo día Porque tendrá que ser estirando No, porque Vendré con otro Vendré Lo voy a rescatar al taller Y vendré con otro Vale Pues antes de nada No era por dejarte Tu vehículo reportado Pero si no Pues no No, no Ahora me voy a rescatar Estaba mirando El que no hay Para hacer la ride ¿Tienes alguien que te mete? ¿Eh? No ¿Hay gente que te mete? No Yo te voy a poner uno Pero que es mío Mío, mi personal ¿De qué? Guau ¿Qué trenes? Vamos, vamos ¿Lo conoces? Sí, ese que me ha sido ¿Te pasó el enlace por el Discord? No tengo La buneta ¿Algo? D-A-B-U-N-E-T Y ahí está El que Enroque el enlace del Discord Ah, mira Está ahí también Míendolo ¿Es que me conoce? Lo dejamos con los Lo busco aquí En los modos En el build ¿No van? Sí, están en tren Supongo Sí Sí Pues nos vamos con él No me deja Ah Puede iniciar una raita ¿Eh? ¿Lo tendrá bloqueado? Sí Puede ser De ahí me pasó Una vuelta que no podía hacer No, no No me permita Bueno Pues gente Están aquí en el directo Tabunet Tabunet Que está con el trenecito Una raita así Anual Verbal Venga, los del directo Ya nada más El señor de turno noche Se Se